Sigue adornando con tu sonrisa, sigue brindando calor y ternura Tú sabes que tienes tu hogar en nuestro corazón Mira que alegre va y su dulce caminar Si una amiga quieres encontrar, en ella podrás confiar Y si estás sola, no tengas miedo, no te rindas, sé valiente, tu alma es la verdad Hola, hola, San Giles, juega, ríe y canta, vuela siempre en libertad Hola, hola, San Giles Una flor, un jardín y el amor, eso eres tú